La Junta trabajará en 2018 para poner en marcha unas 30 medidas que se han definido como prioritarias en el marco del Pacto de Estado sobre Violencia de Género. Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que ha participado en Madrid en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Hasta 26 medidas en diferentes materias, desde la sensibilización y la prevención, que consideramos muy importante y fundamental. Vamos a trabajar en esta línea, también desde la propia atención a las víctimas de violencia de género, desde la atención y la protección también a los menores, que yo creo que es un tema importante y que se ha querido dar un espacio propio a los menores de las víctimas de violencia de género. También hemos querido abordar como tema importante lo que es la coordinación entre administraciones e instituciones y sectores implicados y, como no, algo que desde Castiel hemos venido desarrollando es la formación de los diferentes profesionales que intervienen en la atención a las víctimas de violencia de género. Y también, dentro de esas prioridades para el próximo año, es incorporar también la violencia sexual como violencia machista y, por tanto, tener una atención especializada en ese campo. La consejera ha apuntado que algunas de estas medidas ya se están desarrollando en la comunidad. También ha anunciado que Castilla y León ha sido designada para formar parte de dos de los grupos de trabajo creados para el seguimiento de estas medidas. El grupo de trabajo de detección, sensibilización y formación en violencia sobre las mujeres y el grupo de trabajo sobre respuesta institucional, coordinación y trabajo en red. Alicia García ha recordado que para aplicar las medidas pactadas es necesario que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cumpla con el compromiso de financiación previsto y que tasó en 100 millones al año.